Sí, una actividad, es una merienda en una confitería de Sierra de la Ventana que está en la avenida San Martín 530 a las 19 horas. Están invitadas mujeres del distrito, vamos a compartir una merienda, aclaro que es entrada libre, no hay que pagar ninguna tarjeta ni el consumo. Y bueno, la finalidad es conmemorar de una manera distinta con mujeres de la localidad, del distrito, mujeres emprendedoras, mujeres amas de casa, mujeres profesionales, escuchar, saber qué piensan, cómo ven la comarca, cómo ven el presente, cómo proyectan el futuro, saber qué ideas tienen y bueno, y aprovechar un momento también para con esta pequeña reunión, reforzar toda esa lucha de grandes mujeres que a lo largo de la historia han batallado para conseguir la igualdad de derechos de una manera genuina y con mucha perseverancia y con mucho coraje. O sea que va a ser un mano a mano, agenda abierta. Agenda abierta, exactamente. Van a participar mujeres que trabajan en instituciones, así que bueno, uno va a poder, de ese contacto directo con las vecinas, saber cómo ven a la comarca, qué es lo que piensan, cuáles son los problemas, qué visualizan y bueno, que hoy en día para una mujer llevar adelante el ámbito familiar desde lo económico, desde lo social, desde las problemáticas que surgen con los chicos, desde la educación, son batallas duras que tiene que dar día a día. O sea, es algo importante, para todas las mujeres del distrito, es decir, que lo haga el subcomité de Sierra de la Ventana no significa que tengan que ser radicales, ¿no? No, 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 la invitación fue abierta y cada vez que uno charla con una vecina o con cualquier persona en relación a las problemáticas y a las necesidades que hay, jamás se le pregunta a qué partido político pertenece, porque es una constante en mi pensamiento, creo y estoy convencida de que las soluciones van a surgir desde la comunidad hacia arriba. Además a uno le permite nutrirse, ¿no? De la realidad de cada uno. Sí, sí, y que realidades están diversas, ¿no es cierto? Porque por ahí hoy se subestima el trabajo de una mujer en la casa, con los chicos, el sostener un hogar, las tareas de limpieza, que por ahí es una imagen que habitualmente está presente en el inconsciente colectivo, pero qué trabajo tan valioso, ¿no es cierto? Ese tan valioso como cualquier otro. Y bueno, darle lugar no solamente a las mujeres que participamos en política, a las mujeres que tenemos un emprendimiento, a las mujeres que trabajamos en instituciones, sino también a las mujeres que se ocupan de puertas adentro de su casa, de sostener a la familia. Vamos a recordar la fecha y mañana, pero el horario y el lugar. El lugar es en Avenida San Martín, 530 de Sierra de la Ventana, es una confitería, y mañana jueves 9 de marzo a las 19 horas.